Hola, no olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal, junto al botón de suscribirse tienes la campanita Si la pulsas y eliges recibir todas las notificaciones, recibirás al momento un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo Gracias Bueno, buenas chicos y bienvenidos a esta voz de un nuevo mapa Seguramente que Trollino, Trollino, tú estás ahora mismo quitándome la voz en la edición Bueno, a ver, explica el que va el mapa Trolli Yo, pues es que no estaba preparado No estoy preparado He pedido lo mismo Eh, a ver, es un mapa de encontrar los botones en los mapas, ¿no? Es lo que tú me has explicado Bueno, empezamos con esto Dale tu primero, venga, dale Vamos a darle, vamos a comerlo Eh, nivel uno Ahí encontrar el primer botón, que a ver dónde está Seguramente en la casa, tío ¿En la casa llenada? La casa al principio, ¿no? Eh, viene un cristal, me lo quedo No, que el cristal lo dejo yo ahí Eh, míralo, míralo, si está aquí ¿Dónde? ¿De? Ah, que está ahí Muy easy Ah, venga, dale, dale, vámonos Ah, míralo, pues yo he pasado por detrás y no lo he visto, tío Nivel 2 Level 2 A ver, nivel 3 Este está en el agua, seguro, eh Este está en el agua, vamos, clarísimo A ver, estábate Nivel 3 Nivel 2 ¿Querán al 2? ¿Dónde has puesto nivel 3? No, level 2 ¿A qué has mirado tú ya, sí, no? Yo sí ¿Dónde está Lesto? Claro Aquí, aquí en la fuente En la fuente Aquí, 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 tiene que estar ¿Dónde? ¿Dónde? Está aquí el toquí ¿Dónde? Ah, arriba el árbol Aquí el árbol Vamos allá Me cago en el alto salto de mierda Y... Yo también lo tengo, tío Eh, me voy Me voy Eh, lardao Le he dado sin querer, queriendo Nivel 3 Pero siempre le das tú el primero Siempre le das tú el primero Mentira Parkour de Gantus Parkour de Gantus, seguro Casi Un pozo ¿Me tiro? Tírate Venga, los dos para abajo Está aquí, está aquí, está aquí el botón ¿Está aquí, está aquí, está aquí, dale? ¿Has visto algo? ¿Había escuchado? Hay que salir, hay que salir seguro Hay que salir seguro Gracias al mano Dale otra vez, dale otra vez Dale otra vez al botón, dale otra vez al botón Pero ¿qué es lo que hace? Ah, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Ah, vale, que ha movido la arena esta Aquí hay otro botón Ven, ven Mira el surfe que no puede salir El autosalto mientras El botón está aquí ¡Hala! Nivel 4 Me has teleportado sin yo darle Magia A ver, buscamos el siguiente botón A ver dónde está Aquí, aquí Ay, mira, aquí hay cosas Diamante pa' mí ¿Eh? ¿Eh? Pa' mí, pa' mí Esto me lo he quedado yo ¿Qué dice? Mira, yo tengo 53 lotes de hierro Bueno, pues ya veremos para qué te sirve después Cinco diamantes A ver Aquí sale, cuidado, cuidado aquí sale el esqueleto Mírate la araña Me la quedo Y aquí tenemos otro cofre Más tera araña ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo de piedra? Será más difícil Ahí debajo hay algo ¿A qué salió fuego, eh? ¿Cómo salió fuego de aquí? Salió fuego ¿Cómo salió fuego? ¿Qué ha pasado? Abre el cofre ¿Hay algo o no? Creo que el cofre se va quemar ahora, eh? No, no, el cofre se va quemar ahora, seguro Y vamos a tener que bajar por el cofre Yo creo que tiene que estar aquí el botón, eh? ¿Eh? 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 ¿Dónde? En una esquina, en la esquina derecha En la esquina derecha ¿En la esquina derecha? Debajo el cofre ¡Oh, es verdad! Debajo el cofre, en la esquina derecha ¡Eh, verdad, de verdad! ¡Es verdad, de verdad! No, 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 ¡Ay, trampa! ¡Eh, nos has trolleado! ¡Eh, nos has trolleado! ¡Era fake! ¿Dónde está el siguiente? A ver, aquí, compre ¿No compre nada tampoco? ¡Parkour, parkour, parkour! Parkour seguro En algún cuadro Vamos a tener que meterlo en un cuadro seguro Ya verás Yo creo que va a ser en un cuadro En este no Venga, el siguiente lo prueba tú No Por lo menos en esa parte no O igual el botón está en algún sitio por aquí Oye, y si rompemos los cuadros Yo me rompí los cuadros No sé ¿Qué sale el level 5? Ah, mira, está aquí, está aquí Estaba aquí Al final la testica de romper los cuadros funciona Me voy Y ver 6 Me voy Mira, aquí hay una puerta ¿Y esto? Ocultate, vale Ahí te quedas Vamos a ver aquí en esta parte En los cobres En los cuadros ¿En los cuadros hay botones? ¿En los botones hay botón 5? ¿Cómo es? Ah, qué botones hay aquí Pero... ¿Eh? Toma nada Esto va a haber que ponerlo en algún lado A lo mejor Tengo dos Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo Aquí debajo de la mesa de crafteo hay algo ¿Qué hay? ¿Qué hay? El botón, el botón está ahí Ahí está Dale ¡Hola! De ahí arriba ahí estás, tío Debajo de la mesa de crafteo estaba Mira para arriba Mira para arriba Mira para arriba ¿Arriba dónde? ¿Qué pasa? ¡Un árbol! ¿Pero dónde? Hay un árbol arriba del cobre ¿Pues tú en vez de donde me la robo? Yo no lo veo Espérate, le voy a poner la lista de renderizado más... Más larga Pero yo... Ah, vale, vale Ahora veo, ahora veo algo A ver Esto es lo mismo Este botón no es Aquí hay un botón Sí, pero este no es Este no es ¿Eh? ¿Por aquí? Hay agua ¿Y esto? ¡Ah, está aquí, está aquí! ¡Madre mía, tío! ¿Dónde? Está aquí arriba Está aquí arriba Está aquí arriba ¿O sea, tú? ¿O sea, este hombre? Ah, que está bien el agua Está aquí arriba Ah, pues yo creo que es este Yo creo que este es ese Te doy, sí Era justo este Dale, tú también, Tina Es que no lo veo por mi madre ¡Ah, aquí! Venga, vamos al siguiente A ver, no De momento De momento De momento está facilito, ¿eh? Yo pensaba que no le iba a poner más difícil ¡Ah! No sé cuántos niveles habrá ¿Qué haces? Me querió ver de aquí ¿Qué haces? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Mira, está allí Está allí Está allí en la esquina que ya ¿Qué? Lo ve allí ¡Ah, míralo! Ahora, cómo le damos de aquí Saltando Saltando por aquí Por esta parte Ahí está A ver, lo cobre A ver, lo cobre Por aquí Oye, ¿por qué ponemos un Wither? Estamos en modo aventura Está mal, que me dé algo así Y ahora por aquí Desde acá Se puede darle Ahí está Es que no consigo saltar eso ¡Más de unas botas! ¡Más de unas botas! ¡Más de unas botas! ¡Más de unas botas! ¡Ah, mira, miren! ¡Ah, mira! Para andar rápido por el agua ¡Hostia, qué guay, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Oh! 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 ¡Qué guay! ¿Y esto? ¡Mola, mola, mola! A ver, un horno Aquí tenemos tartita Otro cofre Y por aquí hay algo ¿No hay algo o qué? ¿No hay nada? Aquí no hay nada Tiene que estar dentro de la casa, yo creo ¿Dentro de qué casa? No, en la casa ya he estado yo Y no he visto nada, ¿eh? Seguro que has mirado bien ¡Ah, mira! Aquí hay algo ¿Eh? ¿Pero esto por qué? ¿Esto a qué se debe? No lo entiendo ¿Por qué hay aquí un bloque de diamante? ¿De dónde? Aquí donde estoy Miradme, miradme ¿Dónde? Buscadme Buscadme aquí Detrás de la campilla Detrás de la casa ¿Me pilla? Sí, sí No sé Ya lo he mirado yo Pero yo qué sé ¿No había nada? Pues todo este que está en la casa, ¿no? Pues supongo que sí ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Hay un botón debajo de este cofre Dale a lo que es un horno Y hay un botón Es un hopper esto, ¿no? Que pone... ¡Oh! Me he encontrado Ponme en el bloque de diamante que hay en el otro lado ¡Ay! Hay que venirse para acá y ponerlo ahí ¡Hala! Ponlo tú ahí, Trollino Si lo tienes tú No Ah, que lo tiene Tina Ponlo, ponlo tú, tira Bueno, venga, ponlo tú Lo vamos a pelear por ponerlo Lo vamos a pelear por ponerlo Por lo, hombre Y consigo ponerlo, ¿no? Es bloque de... Es bloque de... Dámelo a mí, anda Dámelo a mí No puede No puedo, no puedo Ay, Dios mío ¿Qué más? ¿No puede? ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! No, no, creativo no ¡Oh! ¡Eh! ¡Lo puerto, lo puerto! ¡Pero que creativo no vale! ¡Pero cómo no va a valer, hombre! ¡Si está bugeado! ¡Pero cómo es para tramposo! ¡McDonald! ¡Hostia, un Madonna, tío! ¡Para, papa, papa! ¡Vamos a hacerle ponerlo al Madonna aquí! ¡Para, papá! ¡Para, papá! Por aquí va a haber algo seguro Es que lo estoy viendo Por dentro Es como mola, ¿no? Es que guay Por aquí no le puede ir Que tiene una palanquita Ya, yo creo que voy a hacerle una miniatura al Madonna, ¿eh? Voy a hacerle así No la he hecho, no te confío ¡Pum! No, pues yo voy a hacerle las fotos al Madonna, tío ¡Ja, ja, ja! A ver, por la parte de atrás Y aquí una lana por la cara, ¿eh? No hay nada Hay una lana un poquito sospechosa, ¿eh? Sí Vamos a ver qué hay Un poco nada más, sí Vamos a ver qué hay por aquí ¿Y si pongo aquí un botón? El horno no hay nada No, 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 eso no vale No, no se puede, no se puede tampoco Y aquí buscáis los hornos de la cocina del Madonna, a ver si hay algo Nada A ver, no hay hamburguesas De momento no veo nada, ¿eh? Ni aquí debajo, ningún hueco Miran todos los hornos Y miran todos los hornos, sí No se puede Mmm, qué raro, ¿no? Raro, raro, raro ¿Dónde puede estar? Raro, 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 raro A ver, igual no está en el Madonna, igual está afuera, ¿eh? Y nosotros estamos aquí como tontos Eh, eh, está aquí No ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí hay un botón Está afuera, ¿no? Ahí fuera, ¿no? Ahí fuera un botón ¿Dónde? Espera, espera Yo creo que es un botón eso A ver Creo que es un botón, ¿eh? Ah, sí, 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 sí A ver A ver ¿Cómo llegas ahí? Eh ¿Cuánto será? Habrá que darle salta ¡Leddy! Ahí está Te da gatina No, a mí no me sale Y si no te tepea ahí está Dale Y... ¡Leddy! 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 Es para que me cae más a la gente por tepearte, ¿eh? Que me lo dijeron en el vídeo del partido Pero sí Pero sí Pero yo también sé saltar el botón Porque lo he hecho como un botón Un montón de lápiz lazuli Y de libros encantados No busquen más No busquen más No busquen más que ya no está Ah, pues muy bien ¿Y eso? Aquí el ender El bosque del ender O del ender O como se llame A ver Encende las luces, tío Que para algo está Y aquí tiene una cosa, ¿no? Aquí tiene una cosa que se abre, mira Escucha, escucha Aquí hace algo, ¿eh? Sí, pero ¿qué es lo que hace? Oye Por aquí Mira Eh, eh, dale, dale, dale Está ahí el botón ¿Dónde? Ábrelo 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 Ah, que está ahí No sé cómo se da A ver Uff Hostia, pero ¿dónde está el botón? Lo que lejos, ¿no? Está allí Está allí En la esquina esa de la derecha En la esquina de la derecha O sea que quiere venirse por aquí Vente Pues velo tú, Ano A ver Y de ahí no se llega No Por aquí Por aquí, ¿qué hay? ¡Eh! 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 ¡Le di! ¿Cómo lo ha dado? Sí, sí, sí ¿Cómo lo ha dado? Saltando como... Como en frente del palo Como en frente del palo Como en frente del palo Sí, como si te fuera... Tú saltas en frente del palo Aunque te tape el palo Sí ¿Sabes? ¡Ah! 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 ¡Aunque le da el palo! ¡Ah! ¡Sin saltar! ¡Eh! ¡Yo le he dado ahí el palo! ¡Sin saltar! ¡Ah! ¡Le di! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Ha funcionado! ¡Hortia tío! ¡Qué troleada! ¡No lo vamos a conseguir ir! ¡Es muy complicado! ¡Es muy complicado! ¡Yo no sé si como lo he hecho yo! ¡Es complicado! ¡Tienes que ir corriendo! ¡Mejor que se venga para acá! ¡Y listo! ¡A ver! ¡Vamos a por el siguiente! ¡A ver qué tal! ¡Madre mía! ¡Para encontrar el otro botón! ¡Eh! ¡Y yo diciendo! ¡Sí, sí! ¡De momento es fácil! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡A ver si encontrarlo lo hemos encontrado! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! A ver si encontrarlo lo hemos encontrado! ¡No lo hemos encontrado! Pues... Imaginaos ahora que estamos en medio de un árbol y el botón seguramente va a ser de madera O sea, ahora ponte a buscarlo ¡Uy! ¡Ahora ponte a buscar un botón de madera en un árbol, tío! ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? ¡Es enorme! ¡Y ahora a lo mejor está afuera! ¡A lo mejor! ¡Aquí a lo mejor no está adentro! ¡Uy! ¡Chaval! ¡A ver! ¡Los hornos! ¡No! ¡Tampoco! ¡Por aquí tampoco! ¡A mí se ve algo! ¿Algo en los troncos arriba o algo? ¡La cosa se complica! ¿Eh? ¿Cómo? Que la cosa se complica un poco, digo Se complica muchísimo, tío Esto... Es que es muy sospechoso, tío Todas las cosas que tiene aquí Es para... Es para... Que te tienes un año entero buscando, eh Tío, lo bueno, lo bueno que somos tres Menos mal Estoy buscando por fuera Y menos mal Por fuera hay algo, tira Ve algo sospechoso ¡Eh! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿Dónde? Y de casualidad porque me he caído ¡Mira aquí, Trolli! ¡Aquí, aquí! ¡Eh! 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 ¿Que te has caído? Me he caído aquí, mirando Y estaba aquí ¡En esta parte! ¿Dónde? Estoy subiendo, ¿vale? Venga, te espero, tío Te espero Madre mía Espúsame, pero por casualidad, de verdad Que si lo voy a buscarlo, no lo encuentro, eh Seguramente Pues estaba difícil Está aquí ¡Dale, dale! ¡Hala! ¡El último nivel! Estamos en el 13 ¡El campamento! ¡Oh! ¡Last level! A ver si quiero dar las letras Se puede ver algo ¡Oh! ¡Aquí en el agua! Creo que no, eh Ahí... Ahí parece que no Tampoco que se vea muy bien Pero bueno, creo que no Por aquí ¡Uy! Esto tiene una pinta de que hay detrás de los bancos y de las flores y eso ¿A que sí? No ¡Uy! ¿Qué pinta tiene de engañarnos con esas cosas? No Yo creo que otra vez la hoja no va a estar ¿Que no? Creo, eh ¿Que no? Yo si fuera claramente el mapa no lo pondría dos veces en las hojas ¿Eh? ¿Que ha sonado? ¿Que ha sonado? Yo no, yo no, yo no, yo no Oye, ¿y esto? ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Se ha movido el pistón este! ¡Se ha movido el cofre! ¡Ese pistón se ha movido! ¡Se ha movido el cofre! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí el botón! ¡Está ahí! ¡Está ahí, tío! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Dale tú ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale tú! ¡Eh! ¡Yo me he teleportado por la cámara! Te ire su camioneta ahí ¡Oh! ¡El ruso! ¡Eh! ¡Eh! Me he teleportado porque... Me he teleportado sin darle yo, ¿sabes? Me he teleportado, ¿dónde? ¡Aquí! A ver, damos que me veo uno Para ver que... ¿Dónde estamos? ¡Hostia, madre mía! Pues a ver... Madre... No, ve... Míralo ¡Madre mía, tío! El mapa ¡Pues nada! A ver, voy a ponerlo aquí ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Chicos! Aquí terminamos el mapa Por fin hemos conseguido terminar esto Los dos últimos han sido más complicados Pero sobre todo el penúltimo, tío Ha sido pa' matar al que ha hecho el mapa, eh Pa' matarlo, de verdad Bueno, pues nada Un poco troll, un poco troll Muchísimo, tío Pero de verdad, que mala gente, eh Que ha hecho esto Vamos a dejarlo por aquí Demasiado Esperamos que os haya molado muchísimo Y Trolli, eh... ¿Cuando toca otro como este? Jeje Pues que me ha molado, eh, en verdad Cuando quieran... Cuando quieran los suscriptores ¡Hala! Pues lo dejamos en vuestras manos Bueno, si lo pensáis a like Le damos otro videito de esto esta semana ¡Hala! Pues lo dejamos por aquí Me voy a McDonald's a trabajar, tú ¿Otra vez te doy a McDonald's? Jeje Me voy yo también pa' allá ¡Hala! ¡A trabajar! ¡Mirate peada! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!